No es Cableona, ni Cablemone, agárrense de este, para que llore Que bien, ahora suma mi cable, que competí chancha Sonríe, entra también, porque están mamando cable Que bien, ahora suma mi cable, you know that, you know that Sonríe, entra también, porque están mamando cable Pero no me confío, yo no bajo la guardia Son traicioneros, con nadie me voy a lo fiar Yo no bajo la guardia, pego el primero, así opera mi banda Yo no bajo la guardia, son traicioneros, con nadie me voy a lo fiar Yo no bajo la guardia, pego el primero, así opera Ahora sonríen contigo, no te están tratando Pero mentalmente, se están matando Son tontos, nosotros se están engañando A uno por uno, los veré yo cayendo No quiero que disculpas, estén pidiendo expediente Y nadie está creyendo Que bien, ahora suma mi cable, que competí chancha Sonríe, entra también, porque están mamando cable Sonríe, entra también, porque están mamando cable